Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tigra me recuerda Mi irremediable dolor Relojete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relojete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Y sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Usas esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Y si no teas Y si no estés Y si no teas Y si no teas Gracias por ver el video